esta vez estoy acá solo arriba, mi mamá está abajo, mi mamá está abajo, mi hermano salió, mi mamá yo estoy jugando chicos este vídeo quiero que se suscriban y le doy un like para que haga más vídeos porque estoy viendo que le están dejando un like al menos y si subía ahora he hecho a ver que me tengo que tocar el lore de 6 días ahora quiero ver si quiero reclamar a ver que voy a ver chicos te quiero decir es que yo igual juego a minecraft díganme en los comentarios si quieren jugar a minecraft conmigo porque yo igual juego a browser después se me muestro cuando termine la partida yo voy a jugar en mode 3 y conmigo a ver que si quiero nada más porque a ver quiero ver algo chicos me la cosa va a gastar el lore porque yo quiero mejorar a maxi pero cuando consiga lo suficiente le voy a decir que le voy a poner pues acabo voy a jugar no saben que mejor yo voy a jugar en dúo a ver si me mandan a solos pues chicos necesito reclamar algo así que esperen un poquito bueno comenzamos la partida de vida y ya voy a dejarle hablar un poco a adiós voy a hacer un pequeño corte para que comience más rápido ahora si chicos bueno como dije que es un pequeño corte me estaba llamando así que voy al tío para abajo y voy a hacer otra vez un pequeño corte para que comience más rápido así que voy a intentar correr lo que pueda que se van a hacer otra vez y me voy a ir a dar otra vez un pequeño corte para que comience más rápido me estoy esperando me faltaría una de larga alcance mejor voy a bordear y tambien me vaya en la moto porque igual hay una muchaca ademas necesito un arma de larga alcance asi que vamos para clock tower aca hay alguien miren aca hay alguien que voy a ir a matarlo que what como me mato a ver que tenia esta bueno chicos tal vez ahora fue a minicraft si quieren yo no se como fue eso yo no se como fue eso pero yo no pensaba que eran dos mujeres vio una hombre ademas ademas la que bueno como ya me me tumbé a uno yo dije ay que bueno pero yo la otra porque porque yo no se si la vieron que le di la cabeza aunque no voy a hacer repetición para que la vean si a ver que j a ver que j que lo he hecho a ver que lo he hecho a ver que lo he hecho ahora mismo voy a ir a Minecraft chicas mira y aca tengo World Starting pero si me voy a ir a este porque ahí puedo tener coche infinita pues sin dejar de comenzar o sea sin dejar de hablar comencemos y ya está hay que ver que habrá igual porque antes era la m si ahora son la 131 o sea o sea igual de una buena hora igual chicos ahora sin dejar de hablar comencemos con esta cosa voy a ser un paso de un corte porque no se demore tanto chicos comencemos los chicos a ver que voy a apretar esto un poco chicos para que no se me extraiga un poco login y vamos a comenzar pues acá estoy cargando chicos y tal vez entonces un poquito largo pero pero lo voy a hacer por ustedes así que sigo le recuerda que dejen su like y que se suscriban al canal la cosa me llamo matíes gutiérrez y déjenme en los comentarios si quieren que vean mi cara y que juega y que juegue a todos los juegos que ustedes quieran chicos les repito porque esta vez suba a platino porque yo antes era platino agresivo ya no porque me bajaron un montón y tuve que borrar el free file pero lo descargé y ahora estoy en número 1 al menos la meta que quiero llegar y platino o diamante 2 pues sin hablar de hacer el free file porque estamos en minicraft espero que daría rápido para que no se aburre voy a ser un pequeño co bueno chicos acá se me trago un poquito que siempre se me trago unas veces pero al menos ya cargó a casi tarde por favor bueno bueno de que hablo un poco y como pueden ver como les dije es déjenme comentar si si quieren que jueguen otro juego me lo tienen que hacer por por la descripción comenten en los comentarios si quieren jugar juegos pongan el nombre y lo busco y ahí los estaremos viendo en los videos chicos por si yo todavía no estoy en imo tv pero podría estar pero no puedo a trufa no mames escuché un ruido pero no sé si capta bien en en lo que estoy grabando trufas a ver a 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